Ven acá, ven acá, ¿sí? Tú eres la última. Yo maté a los otros. Será más fácil para ti de lo que fue para Jason. ¿Por qué? ¿Por qué no? Necesitan ser castigados por la forma en que lo trataron. Yo no he hecho nada. Dejaron que se ahogara. Jason era mi hijo. Yo no he hecho nada. Nada. No, por favor. Debieron vigilarlo. En todo momento. No. Sí. No. No, no, no. Jason, mi niño tan especial. Ellos deben ser castigados, Jason, por lo que te hicieron, por lo que me hicieron. Mata por tu mamá.